¡Wow! ¡Deadpool 2! ¿Ya salió? ¿Ya la vi? ¿Por dónde empezar? Hay tanta data para esta reseña del carajo que no es solo una reseña, porque encima te voy a tirar todos los easter eggs. ¿Los easter qué? Los huevos de pascua, o sea, datos medio ocultos que no notaste en general y por sobre todo, algunos que tienen muchísimo valor para el futuro de Marvel, pero primero lo primero arranquemos, sí, por el principio. Estamos acá, se acaba de terminar Deadpool y para el after credit, que igual si no hubo una, hay como una gente que es muy poco after credit, como un señor con su señora. Me observan y un pelado. Solo para que lo sepan, hay una sola escena post crédito, me quedé todo el crédito al pedo, una escena cuando inicia el crédito y después ya no hay más, así que sí, no te quedes. Eso, no te quedes. Otro aviso, hay una cola de gente ahí espectacular afuera, nosotros vimos en la sala que éramos 8 personas, men, 6. Tenés que venir en las primeras funciones, además podés medar tranquilo en el baño que eso es lo mejor. Selfie con Angelina, pero si te interesa saber qué me pareció Deadpool, quédate un ratito por ahí, porque se viene una de esas cosas que suelen llamar resería del carajo. Si es que mi novia deja de mirar porque estoy esperando casi como 25 minutos. 45 minutos. Bueno, Deadpool es un peliculón y listo, fin de la reseña. No, que hay mucha tela por cortar, tela roja porque Deadpool es rojo, bueno, tela roja y negra, Deadpool es rojo y negro, en fin, la que sea. Esta película es una secuela de, adivinaron, claro, Deadpool 1, lanzada en el año 2016, que no solo fue un sueño personal de Ryan Reynolds para reivindicar, claro, la cagada cósmica de X-Men Origins, sino que también fue la primer película de superhéroes, un concepto supuestamente para pubertos, dirigida a un público mayor de 18, en realidad no dirigida a ese público, pero para ser un film fiel a Deadpool hay que apilar un montón de mierda de todos los colores que jamás permitirías ver a tu hijo pequeño, así que se entiende. Arrancamos con Deadpool entonces en la película que anda haciendo mierda gente mala por todos lados hasta que de golpe se pudre todo, matan a su novia y justo cuando planeaban formar una familia, todo mal, encima que ella es lo único que llevaba a tierra al personaje principal. Esto prometía locura y destrucción sin fin hasta el último minuto, claro, pero no, todo lo contrario. Deadpool es locura cósmica, pero a su vez logra humanizar al personaje al máximo a la manera de Deadpool, claro. Entonces, parece que va a ser su búsqueda por la justicia por su novia, pero no, en un curioso giro argumental se torna en Wade queriendo salvar la vida de un niño que tira fueguito porque viaja Cable del futuro para asesinarlo, o sea, Terminator pero con fuego. Pero en medio el pibe libera a Juggernaut, 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 qué nombre de mierda para pronunciar, y se pudre todo porque es un personaje épicamente gigante y eso es gigante. Que dicho sea de paso me recordó los dibujos animados de los 90 de X-Men, me imagino que no fui el único, ¿verdad? Así que como está todo jodido, Deadpool forma X-Force porque obviamente no quiere ser un X-Men que, posterior a que se tiren en paracaídas, sí, sucede una de las escenas más bizarramente épicas de toda la peli. Con la repentina muerte de varios de los miembros, magistral. Hablando de X-Force, Sassy Beats o Domino es, sí, claramente de lo que más me gustó de la película. O sea, ella, me gustó ella, qué puedo decir, el personaje estaba bien, sí, pero anoche me volví parte del team Sassy Beats para siempre, dejadme por favor un comentario acá abajo si vos también sos parte del team. El humor que maneja la película es mi tipo de humor, ácido, a veces medio negro, intenso, sin parar, casi molesto. Como es Deadpool, justamente todo al extremo, no te da tiempo a reírte que ya salió otra humorada o referencia. Y sumado a cómo Wade todo el tiempo rompe la cuarta pared, le da como un toque que no tiene ni tendrá posiblemente ninguna otra película de Marvel o superhéroes en general, con metareferencias y hasta chistes del universo DC, es como que no para de lloverte data. Esto va de la mano del guión, claro, porque si bien la historia no cambia el mundo, ni es una idea, oh, espectacularmente loca, es como está contada, los diálogos, los detalles, eso es lo que realmente vale. Y también tremendo como cada vez que pasa algo medio flaco o alguna obviedad dentro de la película, Deadpool que hace, critica a los guionistas. Y ahí está otra clave, Deadpool y Ryan Reynolds se ríen más de sí mismos que de cualquier otra cosa. Y hablando de eso, la escena post créditos es lo mejor que le pasó a la historia de la humanidad, o quizás exagero, pero yo soy parte de la humanidad y puedo dar mi opinión, así que Deadpool viajando en el tiempo para arreglar algunas cositas estaba bien, pero en realidad lo épico fue verlo matar al viejo Deadpool de X-Men Origins y verlo matar a Ryan Reynolds antes de firmar el contrato para la película de Linterna Verde, eso fue épicamente sublime. Y ahora sí, frikis del carajo con ustedes, y a toda velocidad vamos a repasar los mejores easter eggs, detalles y curiosidades de... sí, ¿de qué va a ser? de Deadpool 2. La película comienza con Deadpool puteando al último film de Wolverine, o sea, Logan, no solo por ser para mayones, sino por matar al protagonista. Luego aparece un juguete de la secuencia final de Logan muerto, así que épico inicio. La secuencia que abre la película hace referencia a James Bond y a Flashdance. En varias secuencias hace referencia a Deadpool 1, por ejemplo, cuando dice que es la segunda película para mayores que más dinero recaudó en taquilla después de La Pasión de Cristo. En la primera película, en un momento, dice que la cura de la ceguera está al lado de la cocaína. Bueno, en este film vemos que la cura era más cocaína. La entrada al taxi por la ventana está calcada de una escena de Indiana Jones. Y hablando del taxi, Deadpool llama Goose a Dopinder, en referencia, claro, al compañero de Tom Cruise en Top Gun. Y hablando de Tom Cruise, gran parte de la trama toma elementos de entrevista con un vampiro. Ah, y hablando de entrevista con un vampiro, Brad Pitt hace un mini cameo como The Vanisher en el momento que se muere totalmente épico e inesperado. Hacen muchísimos chistes durante la película sobre Barbaras Treysan, que en la vida real, claro, es la madrastra de Josh Brolin. En su visita a la mansión de los X-Men hay de todo. Lo vemos tratar de utilizar a cerebro, da unas vueltas en la silla del profesor. Pero quizás lo más interesante es que vemos en una habitación a Charles Javier, Quicksilver y Bestia, después de que Deadpool, claro, hace un chiste sobre qué raro es ver tan pocos X-Men cada vez que vengo por acá. Este detalle es súper importante y cambia el rumbo del futuro enemigo principal de la saga de X-Men. Russell, el pibito que tira fuego, se encuentra viviendo en la casa Essex para rehabilitación de mutantes. O sea, un lugar propiedad de Nathaniel Essex. O sea, Mr. Sinister, un tremendo enemigo que ya nos adelantaron en la escena post-créditos de X-Men Apocalipsis y que definitivamente es lo próximo que se viene en este lado, claro, del universo Marvel. Porque, bueno, X-Men estaba desconectado, pero bueno, ahora está conectado. Pero este es el futuro, así que te revelé lo que va a pasar. En una escena, Deadpool llama Black Black Widow a Domino, o sea, la viuda negra, realmente negra sería. En una secuencia, cuando Deadpool se encuentra sin poderes, dice, dame un arco y flecha y básicamente soy Hawkeye. En varias escenas llama Thanos a Cable, obviamente porque el actor Josh Brolin hace de ambos personajes. Deadpool intenta calmar a Juggernaut con una frase que usaron más de una vez para que Hulk se relaje. Hay varios tiritos a DC Comics, obviamente desde lo que vimos en el trailer donde le dice a Cable que es oscuro como el universo DC. En el inicio de la película le dice a Vanessa que estuvo peleando con un personaje con capa hasta que los dos se dieron cuenta que ambos tenían una madre llamada Marta, claramente como Batman v Superman. Y hablando de Batman, en un momento Cable le pregunta quién es y Deadpool le dice, soy Batman. En la secuencia del inicio de la película también hacen referencia a una parodia, no por, de Star Wars. Deadpool repite una escena de X-Men Origins donde corta una bala con la espada. Colosso en una secuencia usa una frase de Robocop. Deadpool le pregunta a Cable cuántas películas de Jack Nado hay en el futuro. En una parte hacen una broma sobre Rob Liefeld que, sí, es co-creador de Deadpool porque se sabe que no dibuja muy bien pies. Deadpool apenas ve a Juggernaut le dice que los cómics favoritos del personaje de él son Thor 411 y X-Men Unlimited 12. Juggernaut hace en un momento una referencia a su molesto hermano, que no es ni más ni menos que Charles Javier. Cable dice que su hija se llama Hope, o la hija que murió se llamaba, igual que la primer mutante nacida después de los eventos de House of M en los cómics. Eventos que también se referencian en esta película. En un taxi podemos ver una publicidad de Alpha Flight, un equipo canadiense de héroes que sale en los cómics. La escena de Deadpool en motoneta está calcada de los cómics. El miembro de X-Force Shatterstar dice que viene del planeta Mojo World, un planeta que justamente existe en los cómics. En un momento vemos una referencia épica e innecesaria a Bajos Instintos. En los créditos finales se puede leer que el director de la película es el que mató al perro en John Wick. Después de la escena en paracaídas se ve un cartel que hace referencia a Madeline Pryor, clon de Jean Grey, que es la madre de Cable. La secuencia de Deadpool lleno de cenizas hace referencia al traje gris que tenía justamente cuando se unió a X-Force. El cameo de Stan Lee lamentablemente no es cameo en sí, apenas lo vemos en un graffiti en una pared. La escena post-créditos es un easter egg en sí mismo, con la escena de X-Men Origins y Ryan Reynolds a punto de entrar a jugar a las grandes ligas como él suponía con la película de Linterna Verde. Ah, y Deadpool también llamando Eleven a Negasonic. Aunque la verdad, para mí, el mejor detalle es cuando Wade y su chica están eligiendo nombres para su futuro hijo y él le dice Connor. ¿Por qué? Es una referencia a un chico que murió de cáncer y antes de morir, Ryan le cumplió el sueño de ver Deadpool 1. Ah, mucha data, me duele el cerebro. Me agarren aquí viviendo una cerveza. Entonces, Deadpool en la escala del carajo, es muy difícil esto se lleva. Lo que vas a ver en pantalla porque lo voy a decidir cuando esté editando el video o en un rato, le daría un 10. Quizás a veces un 9.5, quizás después madura la idea y cambia. Por lo pronto, para mí, es muy cercano a un 10. Así que ya sabés cómo la vaina, estamos aquí comiendo en un lugar, no puedo evitar mucho, pero dale duro, duro, duro al botón de like. 22.222 likes, suscribite, chequea el botón de patrocinar, chequea todo pasante por la tienda del carajo y por todas mis redes. Ya sabés cómo la vaina soy Juanito Zell, no tengo gorra. No tengo gorra. Este video es especial. Nos vemos a la próxima. Paz.